El verdadero maestro no es depósito de conocimientos estancados. No es el muro impenetrable y macizo que detiene las aguas en la represa, sino el vertedor en demasías de lo que en su alma es plenitud. Maestro es el hombre henchido que desborda, si no sabiduría, afán de comprender el mundo y hacerse comprensible a los demás. Estas palabras de Juan José Arreola se ajustan muy bien a la personalidad de Justo Sierra Méndez. Describen muy bien la disposición franca y generosa del maestro y por eso las hemos usado, para iniciar una breve semblanza de quien fuera reconocido como el maestro de América. Don Justo Sierra nació en Campeche en 1848 y aparentemente reposa en este lugar, la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¿Por qué aparentemente? Lo correcto en este caso es afirmar que Don Justo Sierra está presente en todos aquellos aportes y lugares que directa o indirectamente son parte de su monumental obra educativa. Más que una placa, un cuadro o algún bronce, la memoria de Don Justo Sierra nos debe ser recordada por la constancia vibrante, cotidiana y viva de su obra ejemplar. ¿Cuáles son esos aportes? Entre muchos otros, podemos destacar la Ley de la Educación Primaria para el Distrito Federal y los Territorios, aprobada en 1908, en la cual se constituyó la Instrucción Elemental como Nacional, obligatoria y laica. Sin escuelas primarias para todos, la obligación de cursarla resulta letra muerta. Es menester construir más edificios dedicados a ese fin. Como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, durante los últimos años del porfirismo, abogó permanentemente porque la instrucción elemental incluyese la educación para el cuerpo y una enseñanza no escolástica, apegada a la noción de ciencia natural de la época. La creación del desayuno escolar fue otro de sus grandes aciertos. La miseria de grandes sectores del pueblo interfiere la obligación. Los pobres no mandan a sus hijos a la escuela pública por imposibilidad material, porque no pueden sostenerlos decorosamente ni renunciar a su cooperación en el trabajo. Digno discípulo de otro gran educador, Ignacio Manuel Altamirano, apoyó la asignación de salarios decorosos para los profesores de instrucción primaria. Finalmente, la reapertura, en septiembre de 1910, de la moderna Universidad Nacional Autónoma de México, constituye la culminación de su proyecto nacionalista liberal educativo. La Universidad Nacional Autónoma de México